Pobre, capaz le levanta la pata, ¿viste? No, no, bebé, mi amor. El perro hace lo que hace el dueño, te digo, ¿eh? Disculpame. A mí me lo regaló él. Que el perro hace lo que hace el dueño. No te haces cargo de la paternidad. Yo me parezco más a ella. Soy más tranquila como eso. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿En qué estás trabajando? Bueno, soy DJ y también estoy actuando. ¿En dónde? No estoy actuando, perdón. Estoy tomando clases de teatro. Ah, bien, está mejor. Sí, terminé una infantil hace poquito en Mar del Competón, producción y nada, después me fui de viaje y ahora volví. Sí. Y entro a Combate. No es a Combate, ¿no? Sí. Combate, está muy bueno. Voy a hablar a la tele, qué divertido. Sí. Y ahí tenés que entrenar, ¿cómo es? Sí, la verdad que te matan. Porque claro. Todos los días entrenás. Igual yo ahora arranqué con un personal trainer, con Frank Oren, que era paciencia. Hace dos semanas. Roberto no va ahora hasta... Salí de ahí. Te lo puedes estar acocando a Robertín. Tienes que estar tranquilo. Mi amor, yo no quiero leer esas cosas, ¿eh? Claro. Igual te digo, te ves a la nuca como nadie, el perro este, porque... No, no, no. Está tranquilo. Bueno, entonces estás Villa y trabajando como actual, qué lindo. No, estamos en que está entrando a Combate. Bueno, ya los pasamos. Bueno, llévatelo, porque... Y nada, la verdad que sí es la generación once de Combate. Y nada, estamos viendo qué tipo entro. A mí me gustaría el rojo. Porque como que comita Biciconte, viste, no, Biciconte, no tengo buena onda. Ah, ustedes son como enemigas. Sí, son niños con pinches, así que... A ver qué pasa. Si me amasó tu brazo el perro. Y bueno, yo creo que te van a poner en la competencia porque es como... Sí. El chiste, ¿no? Me gusta el rojo, es una de verdad. Ya está, ya está. Este perro... Sácamelo. ¡Ah! El color. Chicos, no puede más. No, 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 no. No, no, no. ¡Ah! ¡Ah! Controlalo. Controlalo, Mara. Te pegó la pileta ahí de... ¿Cómo hacés vos? Un par de hilos con el perro, por Dios. Es energía, Robert. No, no, no. Bueno. ¡Oh! Y sí. ¡Pasta! Insiste, insiste. Pero es recurrente. Quédese quieto. Basta, ya está. Ya está, ya está. Bueno, sigamos conversando. Tomás, mira qué calor que me ha dado con este perro. Bueno.